Resumen informativo con Brauluna Muy buenos días, por fin es viernes y antes de irnos al fin de semana, tienes que estar bien informado. Te dejo aquí el resumen informativo. Víctor Mercado, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, afirmó que se busca retomar el proyecto del transporte rosa en la entidad. Este consiste en poner en circulación unidades de transporte público exclusivas para mujeres, con lo que se pretende reducir el nivel de violencia que vive este sector al momento de trasladarse día con día. ¿Crees que esta idea funcione? Autoridades de vacunación en Morelos han indicado que no se tiene contemplado ni autorizado la aplicación de terceras dosis o de refuerzos en la entidad. Esto se contempla para todos los biológicos de cualquier marca. El doctor Miguel Ángel Van Dyck, encargado del plan en la entidad, informó que es importante que los biológicos no sean mezclados, puesto que en los últimos días, durante la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años, los mismos que se vacunaron con Sinovac o AstraZeneca hace unas semanas, buscaron aplicarse dosis de Pfizer en Cuernavaquecuautla, lo cual no está permitido. El diputado presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso, Julio César Solís, informó que emitió un exhorto al gobierno federal y estatal desde la tribuna del legislativo, con el objetivo de que se apoye con recursos económicos y materiales a las personas que resultaron afectadas tras las fuertes lluvias en la entidad, como en el municipio de Tlayacapan. El legislador señaló que el gobierno de México podría aportar recursos a los damnificados del país, pero recalcó que no se debe dejar a la deriva a los ciudadanos que incluso sufrieron pérdidas humanas. Resumen informativo con Brauluna.